La guerra de la independencia es un episodio fundamental en nuestra historia y sin duda constituye el punto de partida de la España contemporánea, de la España de hoy. Este diccionario de la guerra de la independencia que publica la Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad, viene a ayudarnos precisamente a conocer mejor aquel episodio de nuestra historia. Una obra colectiva en la que han intervenido más de 50 historiadores e infinidad de colaboradores. Este es un libro de consulta imprescindible. Hacía falta un diccionario como este que va a facilitar un conocimiento completo de los protagonistas de la trama, del escenario y de la epopeya vivida en España entre 1808 y 1814. Y lo cierto es que la guerra de la independencia es parte de la historia que nos ayuda a comprender mejor quiénes somos los españoles. Y que la guerra de la independencia es un hecho histórico del que podemos extraer un mensaje claro. Que en cualquier encrucijada en que se encuentre nuestra patria no nos equivocaremos si los españoles actuamos unidos y en defensa de nuestra libertad. Muchas gracias. Muchas gracias.